Ahora les traemos una dinámica o un juego muy divertido para que puedan hacer en sus casas que se llama Entre Colores. Bueno, esta dinámica que les traemos hoy van a precisar los siguientes materiales. Cuatro tapitas como ven de diferente color, verde, azul, rojo y amarillo y las siguientes cartas que van a estar acompañadas de un link que va a venir abajo. Vamos a empezar con este juego Entre Colores y recordando que nuestro compañero tiene que recordar la secuencia que yo estoy haciendo y así simultáneamente. Ahí como ven que mi compañero sin querer se equivocó, no recuerdo la secuencia tiene la oportunidad de sacar una carta del mazo la cual va a venir con un desafío o una ayuda. Acá sacó una carta que dice realiza esta secuencia para continuar con el juego y como ven acá le plantea la secuencia rojo, azul, verde, amarillo y verde. Él para poder continuar va a tener que hacer esta secuencia la cual yo también voy a tener que continuar. Y ahí no me acordé y tengo la oportunidad de sacar otra carta. Y acá nos encontramos con la carta de la estrellita. La estrellita lo que nos permite es pedirle al compañero que nos repita la secuencia. Ahí también se equivocó y él va a tener la oportunidad de sacar otra carta. Y ahora nos encontramos con esta carta, el espiral de colores que nos permite que nuestro compañero cree esa secuencia. Y ahí me olvidé de la secuencia. Ahí se van a encontrar con estas cartas, como van viendo que van saliendo y con diferentes secuencias. La idea es que se vayan acordando y que se diviertan y pasen un rato lindo. Gracias. 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 Gracias.